Gracias. Gracias. José Manuel Lucía, además de un extenso y amplio currículum que todos ustedes tienen en la hojita que les hemos repartido, porque es catedrático de Filología Románica de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, donde, además, actualmente ocupa el cargo de vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales, es decir, un cargo de mucha relevancia, José Manuel. José Manuel es un experto en Cervantes y especialmente en el Quijote. Es actualmente también el presidente de la Asociación Internacional de Cervantistas. Dirige el Banco de Imágenes del Quijote, una gran obra que nos ha permitido descubrir imágenes que hasta este momento, hasta hace poco, no conocíamos. Un gran trabajo y es, desde luego, uno de los más reconocidos especialistas en todo lo que tiene que ver con Cervantes y su tiempo. Es, además, amigo y colaborador habitual de esta casa, donde ha sido comisario de algunas de las exposiciones más visitadas y que han tenido mayor éxito en cuanto a lo que es su difusión. Una, sobre Amadís de Gaula, un tema tan difícil, fue en su momento la exposición más visitada este año en la Biblioteca y la segunda, con motivo del tricentenario de la Biblioteca Nacional. Así que, José Manuel, estamos muy contentos de tenerte en esta casa. Te damos las gracias por el ciclo maravilloso que has organizado. Es una ocasión de reencontrarnos con aquellos escritores imprescindibles de nuestra literatura. Muy bien organizado, además, muy bien pensado. Y estoy segura que todos ustedes van a disfrutar muchísimo, vamos a disfrutar muchísimo, con todo lo que José Manuel nos va a contar. Muchas gracias por acompañarnos, por acudir otro día más a la Biblioteca Nacional. Y, José Manuel Lucía, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, si cambiamos el... Ahora ya el cover point. Bueno, muchas gracias, como decía la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, muchas gracias por la presentación y siempre por acogernos en este espacio, en donde, además, vamos viendo no solamente diferentes autores y diferentes obras, sino también queríamos mostrarles la riqueza, precisamente, documental y bibliográfica que conserva esta casa, la Biblioteca Nacional, que, como dice su lema, es la casa de todos. Pero es que, además, en el caso de Cervantes, nos encontramos que es el centro bibliográfico y documental más importante de todo el mundo. Aquí tenemos la colección, no solamente de ediciones, sino también de grabados, de cuadros, de efémera, de música, cartografía, de todas las secciones, realmente una enorme colección. Bueno, ¿qué decir o qué les voy a contar o qué intento o voy a intentar contarles en esta hora sobre un personaje tan grandioso como es, un personaje, un autor tan grandioso como es, precisamente, Miguel de Cervantes? Pues no es fácil, como pueden imaginar, intentar sintetizar algunas claves, sobre todo con esa idea de intentar explicarles, de alguna manera, por qué Cervantes es, y debemos considerarlo, uno de los mejores o más influyentes autores de nuestra literatura en español. Y, dado que me encuentro en este momento en una aventura casi también quijotesca, como es la escritura de una nueva biografía de Cervantes, que se publicará en el año 2016 en la editorial EDAV, pues quería un poco también comentarles tres cuestiones, limitarme a tres cuestiones que son las que, de alguna manera, me están obsesionando en estos momentos. La primera tiene que ver con la construcción del personaje. ¿Qué sabemos o cómo nos imaginamos o cómo era físicamente Miguel de Cervantes? Como todos, seguramente, ustedes, ahora mismo, si les dijera que tuvieran que hacer una imagen de cómo era o quién era o cuál era la forma física de Miguel de Cervantes, todo el mundo tendría claro una serie de imaginarios que nos han ido proponiendo en el tiempo. Pero yo quisiera no tanto buscar o movernos en ese imaginario que todos tenemos ya clavado, sino, precisamente, ver hasta qué punto eso, que es la imagen de Cervantes, puede ser la imagen construida por el propio Cervantes. Es decir, alguien que ha ido conscientemente construyéndose un imaginario, pero también una biografía y, de ahí, precisamente, también una particular obra. ¿Qué sabemos de Cervantes? ¿Qué datos tenemos de cómo era físicamente Cervantes? Bueno, tenemos unos pequeños datos, muy pocos. Estos dos, por ejemplo, hechos y contados ya a principios del siglo XVII, en las primeras décadas del siglo XVII, cuando Cervantes tiene ya más de 60 años. Uno es una notación, un pequeño nota, de otro gran escritor contemporáneo de Cervantes, como es Lope de Vega. De Lope de Vega contamos con un documento esencial que es su epistolario, en donde lo cuenta todo, todo lo que le pasa, todo lo que hace, con quién se encuentra, con quién no, a quién en un momento dado quiere, no quiere, qué es lo que le mandan a escribir. Bien, y en un momento dado cuenta en el epistolario qué es lo que está sucediendo en las academias de Madrid, en las academias literarias de Madrid. Y dice aquello. Las academias están furiosas. En la pasada se tiraron los bonetes don licenciados. Yo leí unos versos con unos anteojos de Cervantes que parecían huevos estrellados mal hechos. Tenemos la imagen de un Cervantes con anteojos, cosa que puede sorprendernos porque no es lo que viene con el imaginario. Y el otro, como pueden imaginar, además estando en este año de 1614, en el prólogo, precisamente, de Avellaneda, ahora en una magnífica edición publicada por Nargamasilla de Alba, precisamente, por el profesor Pedraza con su mujer Teresa, en donde, precisamente, habla de Cervantes y lo hace en estos términos. No le parecerán a él, lo son las razones de esta historia, que se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron. Habla, lógicamente, de ese Quijote de Avellaneda que él está continuando, continuación, precisamente, de la primera parte. Y digo mano, pues, confiesa de sí que tiene solo una. Y hablando tanto de todos, hemos de decir de él que, como soldado tan viejo en años, cuanto mozo en bríos, tiene más lenguas que manos. Ya tenemos a esa idea de el viejo Cervantes, el viejo Manco, ese Manco de Lepanto, al que luego me referiré. Y estas son pequeñas ideas. ¿Qué imágenes son las que nos proyectan o quieren proyectar los autores de los Siglos de Oro en este momento? Hay una costumbre editorial, pero también muy importante, para ir creando un determinado imaginario de autor, que es precisamente incorporar en las ediciones auténticas, y precisamente para distinguir las ediciones auténticas de las ediciones piratas, unos grabados al inicio de los libros. Los libros, como saben, en los Siglos de Oro, no solamente tienen el texto, sino que se acompañan de toda una serie de paratextos que llamamos, es decir, una serie de elementos que le van llenando de interpretación, de opiniones. Son paratextos legales, toda la legislación para hacer un libro en el Siglo de Oro, son los paratextos literarios, los prólogos, las continuas poesías en un momento dado que los autores piden, y son también los paratextos iconográficos. Estas portadas. Esta, por ejemplo, es la de Mateo Alemán, al inicio de la primera parte del Guzmán de Alfarache, seguramente el mayor bestseller que realmente tiene el siglo XVII, muy por encima del Quijote, en donde en las ediciones, como les decía, verdaderas, aparece este retrato. Pero sin duda será Lope de Vega el que va a utilizar este, que es una costumbre editorial, para ir configurando una determinada imagen. Este es el primer retrato que tenemos de Lope de Vega, un retrato que, como ven, aparece en la Arcadia, prosas y versos, publicado en 1598. Un retrato que le representa mucho más joven, de los treinta y tantos años que ya Lope de Vega tiene en este momento, y, sobre todo, que le representa con toda una serie de elementos iconográficos, simbólicos, que le van a demostrar como el mejor escritor de su tiempo. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tenemos en el retrato? Tenemos una mezcla de caña y una serpiente, que es el símbolo iconográfico de la inmortalidad. Y, además, tenemos quien se humilla a la envidia, quien, en un momento dado, tiene envidia a la humildad. Lope de Vega, para nada, envidia a la humildad, porque, precisamente, es un genio. Y así lo vamos a encontrar continuamente en diferentes retratos, en diferentes obras, hasta llegar a una serie de obras ya a principios del siglo XVII, en donde ya Lope de Vega no se quiere mostrar con esta forma cortesana, esta forma, además, de simbólica del escritor que triunfa en la corte, sino, precisamente, ya con unos hábitos religiosos, con esa otra identidad que, poco a poco, Lope de Vega está formando de sí mismo. ¿Qué es lo que hace Cervantes? Cervantes, en uno de sus giros geniales, va a utilizar esta costumbre editorial iconográfica que todo el mundo conoce y lo va a darle una vuelta, a darle un algo más, precisamente, en el prólogo de las novelas ejemplares. Si ustedes recuerdan, el prólogo de las novelas ejemplares, esta es una de las imágenes de la primera parte, o sea, del ejemplar que está en la Biblioteca Nacional, él, lo que va a hacer en el prólogo, va a decir precisamente esto. Tiene 66 años. Iba a escribir el prólogo y va a hablarnos de esta costumbre. Yo, como todos los demás, hubiera podido sacar este libro como un amigo que me hubiera hecho un grabado. De esto tiene la culpa algún amigo, de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado antes con mi condición que con mi ingenio, el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, como hemos visto que es normal, precisamente, en toda la mayoría de las obras de la época, grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro. Pues, le diera, yo le diera, mi retrato, o sea, le diera mi retrato, el famoso Don Juan de Jaorigi, uno de los importantes pintores, precisamente, de Sevilla. Y con esto quedara mi ambición de satisfecha y el deseo de algunos que querrían saber cómo es la forma física de aquel que se atreve, precisamente, a salir con estas historias, las novelas ejemplares, a El Bulbo, a la plaza, precisamente, como dice, del mundo. ¿Y qué es lo que hace él? En vez de hacer, como todos, un retrato en líneas, un retrato con imagen, él va a escribir un retrato de palabras. Este que veis aquí y de pronto empieza con un retrato físico. Este que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes, grandes, la boca, pequeña, los dientes, ni menudos, ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos, mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Pero sigue adelante. Después de la descripción física, del retrato físico, de aquel que nos está mostrando, como ven, hasta el detalle de cómo tiene los dientes, y por tanto, un retrato que ya no es la glorificación del autor, ya no es el mostrarse como el gran escritor, o, de alguna manera, al margen de sus miserias o de sus características de la edad de 66 años, empieza con un retrato literario. Este, digo, que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha y de que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Pero no queda aquí. El retrato se completa con una tercera parte que va a ser una parte biográfica. Tenemos la parte física, tenemos la parte literaria de aquello que se ha hecho y ahora nos va a contar lo que ha vivido. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa por haberla cobrada en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros militando bajo los vencedores banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. ¿Es esta la única descripción que tenemos de Cervantes? Es la más importante, pero no la única, porque tenemos otra. Cinco años y medio estuvo cautivo en Argel. De ahí fue liberado, como saben, en octubre de 1580, precisamente por los padres trinitarios. Imagínense, los padres trinitarios que consiguen el dinero para liberar a toda una serie de cautivos que están en Argel. ¿Cómo los identifican? La única manera de identificar precisamente a esos cautivos es intentar mostrar en la medida lo posible las características físicas que los pueden identificar. De tal manera que en los libros de redención siempre tenemos la misma estructura. Se nos dice, como en este caso, que es el libro de redención precisamente que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, como ven ahí, en la ciudad de Argel, a diez y nueve días del mes de septiembre de 1580, en presencia de mí el dicho notario, que es el que toma registro de todo lo que se está sucediendo, el muy reverendo padre Fray Juan Gil, redentor suso dicho, rescató a Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, de edad de 31 años, hijo de Rodrigo de Cervantes y doña Leonor de Cortinas, vecinos de la Villa de Madrid. Y ahora viene la descripción, mediano de cuerpo, acuérdense lo que él va a decir, de cuerpo, mediana estatura, ni grande ni pequeño, bien barbado, barbas de plata que en un tiempo fueron de oro, dirán la descripción de las novelas ejemplares, y estropeado en el brazo y mano izquierda, cautivo en la Galera del Sol, yendo de Nápoles a España, donde estuvo mucho tiempo en servicio en su majestad. De tal manera que nosotros, cuando hemos analizado hasta ahora, precisamente, esa descripción de las novelas ejemplares, lo que hemos hecho, sobre todo, ha sido compararlo con esa imagen idílica de los escritores que aparecían en las portadas de estos libros. Pero si nosotros nos vamos a otras descripciones de cautivos, también de 1580, que fueron también liberados, conservantes, pues nos encontramos, por ejemplo, con un Juan Martínez de Lubelsa, como ven, de edad de 25 años, cautivo en una nave vizcaína viniendo de Génova a Cartagena a siete días del año de 1568. Es de mediana estatura, pocas barbas, manco del brazo izquierdo de un arcabuzazo. O Juan de Aguirre, de mediana estatura, de buen rostro, estropeado el brazo derecho de un arcabuzazo que le dieron cuando le cautivaron. O Diego Díaz, de edad de 60 años, casi la edad que tenía Cervantes con las novelas ejemplares, que es de mediada estatura y un arcabuzazo en los pechos que le dieron cuando cautivo. Esa herida que en un momento dado aparece en el Cervantes y que en un momento dado él, aunque fea, es una herida que él tiene por gran valerosa, es herida que continuamente tienen todos aquellos que han tenido problemas o ataques en la mar precisamente con todos los turcos, con el corso, con las personas que han encontrado en el cautiverio. ¿Y qué decir de los dientes? Esos dientes mellados que en un momento dado también, pues es característica como podemos ver también de la época. Cristóbal Sánchez, de edad de 60 años, es cano y está mellado de los dientes de la parte alta y le falta un diente en la parte de abajo y es de buen cuerpo, alto. Bárbola Sánchez, una de las mujeres liberadas en 1580, es también de edad de 60 años y que tiene de mediana estatura, arrugada del rostro, sin dientes. Y Juan de la Cruz, de edad de 30 años, de mediana estatura, los dientes de la boca de la parte de arriba corridos. Es decir, esa descripción que nos está haciendo Cervantes es una descripción que es habitual, continua, que es además muy común entre esas descripciones que nos vamos a encontrar con los libros de redención de los cautivos. Y esa, precisamente esa descripción en la edición, en el prólogo de las novelas ejemplares, es la que van a utilizar los grabadores y dibujantes ingleses cuando aparezca el primer retrato de Cervantes, que es este que ustedes tienen en pantalla. En 1738 se edita en Londres a financiación de un noble que se llama Lord Carteret, la primera edición de lujo del Quijote. Una edición de lujo, una edición que aun siendo publicada en Londres, va a ser publicada en español. Y se van a incorporar elementos nuevos que antes no aparecían en las ediciones del Quijote. Uno es una biografía de Cervantes escrita por Mayans y Siskar, y otra es un retrato de Cervantes, que si ven un poquito lo que dice abajo, dice retrato de Cervantes de Saavedra por él mismo. ¿Y qué es este por él mismo? Precisamente porque está hecho a partir de las noticias que se cuentan en el prólogo de las novelas ejemplares, Nariz Corva, Barba Tal, Canosa, etcétera, evitando algunos de los elementos más particulares, como por ejemplo el caso de los dientes, de ponerle mellado o no tener los seis dientes, etcétera, etcétera. Y precisamente, como pueden ver, en la edición de las novelas ejemplares en 1739, un año después, es cuando va a aparecer este mismo retrato que se va luego a continuar en las novelas ejemplares. Este retrato se va a colocar delante del prólogo y de pronto lo que nunca hizo Cervantes, que es colocar un retrato personal suyo en el prólogo o en la edición de las novelas ejemplares de pronto a partir de este momento lo va a hacer. Dos curiosidades sobre ese retrato. Una es esta. Es el dibujo original de este retrato que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Cuando les decía que tenemos la mejor colección Cervantina del mundo, no les engañaba como podían imaginar y esta es una prueba de que tenemos piezas únicas. Este es el dibujo original. El segundo dibujo, en la edición de 1742, en la traducción al inglés de las novelas ejemplares, al grabador y dibujante le pareció que no era exactamente fiel a lo que Cervantes escribía y que estaba bien lo de la nariz corba, lo de las barbas, pero que tenía demasiadas manos precisamente el retrato anterior que en donde tenía precisamente todas, digamos, las dos, como ven, aunque sea inutilizada, esa mano izquierda inutilizada por un arcabuzazo y, como ven, directamente ya nos lo va a transformar en un manco que, como saben, nunca Cervantes fue manco, es decir, nunca le faltó el brazo, la mano, sino que le faltaba la posibilidad de hacerla. De ahí ya nos vamos a encontrar a la imaginario. A partir de aquí se va a ir creando este imaginario hasta la gran edición de 1780, la edición que canoniza el Quijote y con él canoniza también a Cervantes, en donde ya le tenemos, como ven siempre, una imagen muy semejante hasta ya los grandes autores o los grandes pintores del siglo XIX, por ejemplo, este Eduardo Cano de la Peña, que es uno de los autores, de los pintores que más van a dedicar a escribir, perdón, a pintar sobre Cervantes. Y aquí le tenemos ya un imaginario completamente hecho. Esto me lleva al que pueden estar ustedes pensando que decir, hombre, ¿cómo no? Si sí que tenemos un retrato de Cervantes que, casualmente, este retrato de Cervantes apareció, como ven, a principios del siglo XX, en 1910, y fue donado por este profesor de la Escuela de Artes, José Albiol, a la Real Academia Española. Este, si se acuerdan, de pronto, Miguel de Cervantes en el prólogo de sus novelas ejemplares decía, cualquier amigo hubiera podido grabarme y esculpirme y hacerme un retrato como cualquier otro en una portada. Solamente había que pedirle mi retrato que lo tiene el gran Juan de Jauregui. Pues aquí tenemos, de pronto, un cuadro aparecido en el siglo XX pintado por Juan de Jauregui, don Miguel de Cervantes Avedra, en donde le tenemos otra vez con su nariz corva, con todo este imaginario. Como saben, este retrato, desde 1910, preside en la sala, el Salón de Plenos de la Real Academia Española debajo del cuadro de Felipe V, fundador de la Real Academia. ¿Qué había antes de 1910 en el lugar que ocupa hoy el retrato de Cervantes? ¿Hasta qué punto este que hoy en día es el retrato de Cervantes en la Real Academia es de Cervantes? Bueno, eso me lleva precisamente al punto que me interesa que es si no llegamos ni a saber o lo que sabemos del imaginario de Cervantes, la imagen que Cervantes tiene es lo que él ha escrito y de lo que sobre él ha escrito los prólogos, el prólogo de las novelas ejemplares, se ha ido dibujando, copiando, canonizando a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, lo mismo no pasa con la documentación de Cervantes. ¿Qué sabemos realmente de Cervantes? Piensen que de Cervantes conservamos solamente seis autógrafos, seis autógrafos realmente considerados verdaderos, uno de ellos que es el que tienen aquí conservado precisamente en la Biblioteca Nacional de España. Es el memorial en donde digamos Cervantes le escribe, un autógrafo, una obra escrita por la propia pluma de Cervantes, no solamente la firma sino todo el texto, en donde Cervantes le escribe precisamente al rey para pedirle que le deje digamos que las cuentas que le está dando por ser perdónamente comisario de Abastos le sirvan. ¿Y de qué conocemos? ¿Qué documentos tenemos de la vida de Cervantes? Nosotros tenemos documentos y hemos conservado documentos de la vida que podría ser de la vida de cualquier personaje o de cualquier persona que viviera en el siglo de oro, que tuviera una cierta capacidad de movimiento. ¿Qué es lo que hemos encontrado con Cervantes de Cervantes? Su partida de bautismo con todos los problemas que tenemos de la partida de bautismo en Alcalá de Henares, su partida de defunción, tenemos documentos de venta, alquiler o compra de inmuebles, tanto ya sea para él como para su hija o para, digamos, diferentes personas de su familia, tenemos los testamentos, los testamentos de su mujer, de Catalina, los testamentos de su padre, tenemos la declaración de limpieza de sangre que su padre pide cuando él es joven, distintos poderes, que es algo muy habitual en la época en donde alguien estaba lejos y le daba un poder para que pudiera hacer alguna actividad y lo más curioso, lo más particular de Cervantes, como también de tantos otros, pero en este caso también de Cervantes, es precisamente todo lo que tiene que ver con su cautiverio en Argel, desde 1575 hasta 1580. Pero lo que tenemos de su cautiverio en Argel es lo que tendríamos de cualquiera de los cautivos en Argel, es decir, la búsqueda del dinero por parte de sus familiares para poder pagar precisamente el rescate, en el caso de las grandes familias, esa búsqueda es casi una petición de dinero entre iguales y en el caso, por ejemplo, de Catalina o de Rodrigo, se trata incluso a veces de engaños. Como saben, uno de los documentos que nosotros tenemos es la petición que hace Catalina al rey para que le dé limosna general porque es viuda y como viuda tiene que salvar a sus hijos Rodrigo y Miguel de Cervantes del cautiverio. Su marido no ha muerto, Rodrigo, el padre, pero la única manera de conseguir este dinero extra precisamente es declarándose viuda. O luego tenemos unos documentos muy interesantes pero que también son documentos que aparecen con otros cautivos que son las famosas informaciones. Es decir, se trata de documentos legales en donde ante un notario uno manda, reúne amigos para que precisamente digan lo bueno que eres, lo bien que has trabajado, cómo eres en un momento dado muy bien haciendo tus labores, etcétera, etcétera. Digamos, se trata de un currículum avalado precisamente por las personas que tienes más cerca. O, como les decía y les mostraba, los libros de redenciones y las actas de rescate. Luego, como también con cualquier otro personaje o cualquier otra persona de la época, nos vamos a encontrar con documentos sobre sus trabajos. Los libramientos de tercios cuando era soldado, solicitudes de merced de puestos en la corte que son continuos hasta 1590 cuando recibe esa contestación de hágase merced, busque merced por acá y precisamente deje de buscarla por América o sus trabajos, como saben, comisario de abastos para la Armada Invencible. Y como vamos a ver, a partir de un momento lo único que sabemos es lo que dice su hermana Andrea cuando le hacen una declaración. ¿Quién es Cervantes? Dice, es hombre que escribe, lo sabemos, y que trata negocios. ¿Cuáles son esos negocios? Hayan quedado completamente en el aire. Y luego, al ser escritor, documentos sobre su vida literaria, contratos para la escritura de comedias, como tantos otros autores que quieren hacer comedias o difundir comedias en la época, petición de licencias, privilegios de impresión o documentos, en el caso con Francisco de Robles, cuando tiene éxito el Quijote, precisamente para intentar ir en contra de todos aquellos que han pirateado. Como ven, no hay ni un documento que hable sobre la vida cotidiana de Cervantes. Ese documento epistolario de Lope de Vega de acabo de ir a la academia y en la academia hay dos licenciados que se han tirado los bonetes y he leído unas poesías con las gafas que me ha dejado Cervantes. Eso lo desconocemos de Cervantes. Y eso nos lleva precisamente a que en el siglo XIX hay todo, empieza a haber todo un tráfico de documentos falsos que lo que intentan de alguna manera es cubrir todo eso de la vida de Cervantes cotidiana que no conocemos. Es decir, aquello que le puede hacer especial frente a todos los demás miembros, personas que escriben en el siglo de oro que son miles. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional se conserva este pequeño billete que es un billete muy curioso en donde Cervantes le pide a Juan de la Cuesta que le entregue un ejemplar del Quijote a quien sea el portador precisamente de este billete. Entonces, ya tenemos a nuestro, digamos, Cervantes metido en harina. Pero si hay un documento hermoso que ha tenido muchísimo éxito a partir del siglo XIX es este. Ni más ni menos que la carta autógrafa enviada al cardenal Sandoval y Rojas que en ese momento digamos, agradeciéndole su ayuda firmada en marzo de 1616. Imagínense, un mes antes de morirse Cervantes ya con esa casi sin poder escribir tiene todavía tiempo porque es tan bueno de agradecerle ni más ni menos que busca su benefactor toda la ayuda que le está haciendo. Y de esta carta tenemos este ejemplar de la Biblioteca Nacional autógrafo por supuesto este otro ejemplar en el Archivo Histórico Nacional y casualmente tenemos otro ejemplar más que precisamente formaba parte de la Biblioteca del General San Román que cuando muere en 1888 Biblioteca dona a la Real Academia de la Historia es el gran fondo San Román en donde realmente hay enormes o importantes piezas para la literatura y para sobre todo la historia española. Pero tiene una pieza que dice esta pieza no se la doy a la Real Academia de la Historia sino que es la pieza que doy a la Real Academia Española. La carta autógrafa que yo tengo en donde Cervantes le da ayuda o le agradece la ayuda que el general Sandoval y esa carta desde 1888 carta autógrafa falsa estaba colocada presidiendo el salón de plenos de la Real Academia a la que cuando llegaba don Marcelino Ménez Pelayo llegaban todos los grandes cervantistas la primera ocasión hacían una reverencia porque ni más ni menos que estaban delante de la firma la letra de quien era Miguel de Cervantes Saavedra tan falsa como pueden imaginar que nos encontramos hoy en día. Eso me lleva a la segunda pregunta que no tiene contestación pero que les planteo de ¿querías ser Cervantes escritor? ¿Realmente esa era siendo como luego termina siendo el mayor de los escritores que ha dado la lengua española ¿era esa su oficio? ¿era eso lo que buscaba precisamente para vivir? Como saben en la segunda parte del Quijote en 1615 ya en los últimos años de su vida ya un Cervantes realmente mayor se va a incorporar uno de esos paratextos de esos textos legales que les indicaba que es precisamente este carta de Francisco Márquez Torres la aprobación de Francisco Márquez Torres en donde nos va a mostrar el éxito de Cervantes como autor y el reconocimiento de Cervantes como autor en 1615 pero el reconocimiento y el éxito de Cervantes como autor en Francia no en España muchos caballeros franceses cuenta Francisco Márquez Torres seguramente es un texto que conocen muchos caballeros franceses de los que vinieron acompañando al embajador tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras se llegaron a mí y a otros capellanes del cardenal mi señor deseosos de saber qué libros de ingenio andaban más válidos y tocando acaso en este la segunda parte del Quijote que yo estaba censurando apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes cuando se comenzaron a hacer lenguas encareciendo la estimación que así en Francia como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras la Galatea que alguno de ellos tiene casi de memoria la primera parte de esta la única publicada como veremos en 1585 y las novelas esas novelas ejemplares publicadas en 1613 fueron tantos sus encarecimientos que me ofrecí a llevarles que viesen al autor de ellas que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos preguntaron me muy por menor su edad profesión calidad y cantidad allí me obligado a decir que era viejo soldado hidalgo y pobre a que uno respondió estas formales palabras pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza y dijo sin necesidad le ha de obligar a escribir plega a Dios que nunca tenga abundancia para que con sus obras siendo el pobre haga rico a todo el mundo esta es la situación final de don Miguel de Cervantes el gran escritor del que se hacen lenguas en Francia del que se saben casi sus obras como la galatea de memoria que han leído las novelas ejemplares que las han traducido que no dejan de difundirse por toda Europa en España es viejo soldado hidalgo y pobre era lo que quería ser don Miguel al final de su vida como saben don Miguel uno de los primeros poemas de don Miguel de Cervantes se publicó en 1568 es el que tienen ustedes aquí bueno en realidad el primero se publicó en 1567 en otro libro de sequias y este es el 1568 que como ven es el libro de sequias por la muerte de la reina Isabel de Valois publicado en Madrid en este año de 1568 y estos son los poemas como tantos otros poemas que aparecen de tantos autores en los catafalcos y precisamente en esas exequias que hacen para lamentarse de la muerte precisamente precisamente de la reina estas cuatro redondillas y quien escribe quien está haciendo la relación es precisamente López de Hoyos el maestro de gramática de Madrid y al final del texto si ustedes lo leen es el texto tan repetido de estas cuatro redondillas hizo quien Miguel de Cervantes nuestro claro y amado discípulo y ahí se ha montado una teoría de que estudió con López de Hoyos y realmente ahí aprendió el humanismo que luego se ve apreciado en todas sus obras pero claro escritores que hacían poemas redondillas sonetos etcétera en cualquier obra y relaciones de sequias hay centenares y miles y sobre todo no es este el camino precisamente para ganarse la vida ¿cuál es el camino para ganarse la vida como una persona como Cervantes que no tiene familia que en un momento dado depende de lo que haga para llegar a tener a buen puerto digamos sus ganancias bueno el propio Don Quijote bueno el propio Cervantes en inicio de la historia del cautivo en el Quijote lo habla iglesia o mar o casa real hay un refrán en nuestra España a mi parecer muy verdadero como todos lo son por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia y el que yo digo dice iglesia mar o casa real como si más claramente dijera quien quisiere valer y ser rico siga o a la iglesia o navegue ejercitando el arte de la mercancía o entre a servir a los reyes en sus casas porque dicen más vale migaja de rey que merced de señor ¿cuáles son las profesiones? ¿a qué se dedicó Cervantes? ¿o en qué intentó ganarse la vida Cervantes? bueno pues aquí es donde nos encontramos grandes silencios estos grandes silencios que hacen de Cervantes al final casi un personaje más que una persona al que pudiéramos adentrarnos como les digo y siempre pongo el ejemplo de estoy comparando con Lope de Vega de Lope de Vega sabemos casi al minuto casi lo que estuvo haciendo en su vida de Cervantes por ejemplo no sabemos desde su nacimiento en Alcalá de Henares en 1547 hasta 1569 donde él dice que está en Roma no sabemos ni qué oficio ni beneficio tenía en 1569 al 71 él dice en uno de sus prólogos que fue secretario del cardenal Acuaviva pero ya en 1570 le tenemos sin oficio conocido en las ciudades italianas hasta que desde 1571 a 1575 se dedica a una profesión una de esas profesiones que es precisamente ser soldado formar parte de la infantería de los tercios españoles que están en Italia infantería que le lleva precisamente a participar en 1571 en la gran batalla de Lepanto lamentablemente batalla que le va a dar como saben y como repite y hemos visto un arcabuzazo que no le va a quitar el brazo derecho al izquierdo pero sí le va a imposibilitar precisamente aunque siguen algunas campañas terminar con esta carrera ¿cuál sería el oficio después de soldado que podría acceder o podría llegar Cervantes? precisamente el oficio de una merced en la corte de Madrid en la corte española es decir un puesto de funcionario en la corte ¿qué sucede? que en medio nos vamos a encontrar con que como saben y les he dicho 1575 1580 Cervantes es cautivo y en esos cinco años intenta con las cartas de recomendación intenta pagar ese alto rescate que se va a pedir por él y que le va a dejar precisamente entrampado porque no solamente su familia tiene que buscar el dinero sino que él le van a adelantar los trinitarios dinero para que él luego tenga que pagar y posteriormente poco más sabemos que a su vuelta en 1581 en 1580 de pronto está continuamente pidiendo la merced que le reconozcan sus servicios y su hoja de servicios como soldado y por tanto le pongan un puesto en Madrid o un puesto en cualquiera de los lugares donde la monarquía hispánica llega empieza con los puestos de Madrid empieza a pedir capitanías en los tercios de Italia y empieza a pedir alguno de los puestos vacantes en América mientras tanto empieza a intentar ganarse la vida como escritor y ahí es donde empieza precisamente como veremos como comediante autor de comedias la galatea dentro del género de los libros de pastores etcétera hasta que ya en 1586 hasta 1602 más o menos porque ahí es donde fluctúan nuestros años oscuros de Cervantes le tenemos que abandonando ya en 1590 sus deseos de conseguir un puesto en América de los cuatro vacantes que quedaban termina teniendo un puesto dentro del estado de la monarquía hispánica pero un puesto que va a ser precisamente como saben comisario general de abastos para la armada invencible si ya ser comisario de impuestos pueden imaginarse que no es de los puestos que uno más quiera tener imagínense además ser sobre comisario de impuestos que va a pedir además de los impuestos normales los impuestos para poner en marcha la armada invencible y de ahí lo vamos a tener en dos veces en la cárcel en Écija y en Sevilla y ya a partir de 1602 1616 viviendo en Toledo en Valladolid en Madrid lo vamos a tener ya dedicado a escritor cuando vamos a tener a partir de 1605 todas sus obras pero ahí tenemos el gran misterio 1605 el triunfo el éxito del Quijote y hasta 1613 ocho años después no vuelve a publicar Cervantes las novelas ejemplares y a partir de ahí lo va a publicar todo 1613 las novelas ejemplares 1614 el viaje del Parnaso 1615 los ocho comedias y ocho entremeses 1615 la segunda parte del Quijote 1617 ya después de muerto el Persiles ¿a qué se dedicaba Cervantes precisamente en estos momentos? Pues precisamente a eso que va a decir su hermana Andrea cuando en el caso Speleta le pregunten en Valladolid y como les decía trata negocios ¿qué son? esos negocios son también de esos misterios que tenemos con Cervantes bueno ¿de qué vive? ¿de qué podría vivir si Cervantes se hubiera querido o hubiera podido dedicarse a la literatura? Pues hubiera podido vivir como viven otros de la vida literaria es decir de el estreno y el éxito en las comedias que es lo que le permite precisamente tener contratos de adelantos de dinero para las comedias que se están estrenando en los distintos corrales tanto en Madrid como en Sevilla como en Valladolid como en Toledo la otra cuestión es la impresión de sus obras o la participación en las academias literarias estas academias que hacen premios y que lógicamente también están permitiendo en muchos casos por ejemplo cenar caliente cuando López de Vega muchas veces habla de las academias literarias de Madrid dice es una academia que al final no valía la pena hasta tardaban un montón de darte la cena y cuando te la daban te la daban fría o sea que realmente digamos había también un elemento casi de comida diaria y comida casi caliente ¿no? y luego los contratos públicos la organización de eventos conmemoraciones el corpus las grandes fiestas en un momento dado de los santos etcétera lógicamente ¿de quién vive o quién va a vivir de todo eso? ahí vamos a encontrarnos con las grandes disputas literarias de grandes autores en este momento para hacerse con la corona de todos estos negocios ¿quién organiza el corpus en Madrid? López de Vega ¿quién es el que es secretario de todas las academias literarias de Madrid? López de Vega ¿quién es el que es el monstruo de la naturaleza que se va a quedar con la publicación y la difusión de todas las obras de teatro que se están difundiendo en los corrales de comedia? López de Vega y sus seguidores ¿quién es el que intenta sacar dinero de la publicación de sus obras? López de Vega y ahí es donde en un momento dado Cervantes va a intentar como les decía ganarse la vida como autor de teatro y vamos a tener por ejemplo un contrato en 1585 en donde Gaspar de Porres un autor es decir un empresario del teatro le va a pagar 40 ducados por dos obras La Confusa y El Trato de Constantinople y Muerte de Celín dos obras que no hemos conservado pero que seguramente tuvo que escribir porque lógicamente no va a devolver el dinero o autores teatrales digamos otras obras como La Gran Turquesca La Batalla Naval La Jerusalén etcétera etcétera de la que él va a hablar en 1614 pero que no hemos conservado nada más que las que le he marcado en rojo que son precisamente Los Tratos de Argel y La Numancia Los Tratos de Argel un manuscrito precisamente una copia en la Biblioteca Nacional y bueno con la llegada de Lope de Vega como dicen se acabó todo ese negocio ese monstruo de la naturaleza Lope de Vega que se alzó con la monarquía cómica bueno ¿de qué otra cosa puede vivir un autor? bueno un autor también puede vivir no solamente del mundo literario sino también de la vida religiosa es decir intentar tener un oficio tener un sueldo fijo que le permita luego poder en un momento dado seguir escribiendo y publicando ¿qué es lo que va a hacer Luis de Góngora? Luis de Góngora no va a tener que ganar digamos el dinero de la vida literaria aunque sí que va a buscar unos complementos porque es clérigo y lo mismo le va a pasar en un momento dado a Lope de Vega y otro el gran negocio es precisamente intentar buscar un mecenas es decir entrar en los círculos de poder de la corte en donde un noble te esté financiando la obra o te esté financiando un sueldo para ser su secretario que te permita luego convertirte en un autor que pueda escribir de diferentes obras y diferentes maneras como ven Lope de Vega va a tener varios el marqués de las Navas el marqués de Malpica el duque de Alba y sobre todo el duque de César al que va a escribir continuamente muchísimas obras precisamente sobre su propia vida los enamoramientos o los amantes las amantes que el duque de César tiene y luego bueno otra posibilidad entre otras muchas es precisamente intentar una vida matrimonial un buen matrimonio a veces también te salva de no tener que tener un matrimonio con la iglesia o un matrimonio con tu mecenas o un intento de tener un matrimonio con el vulgo o con precisamente los lectores y ahí es donde también se ve una gran diferencia entre los dos bueno como ven Cervantes lo intentó lo intentó cuando llega y está pidiendo Mercedes está pidiendo como les decía un puesto en la corte lo intenta con la Galatea es la primera obra que publica Cervantes 1585 pero ya en 1583 es decir tres años a la vuelta del cautiverio ya la tiene terminada ¿por qué lo sabemos? porque de esas fechas son los documentos legales las licencias y el privilegio de impresión para precisamente poder imprimirlo va a tardar dos años en encontrar impresor que va a ser Blas de Robles un librero de Alcalá de Henares aunque se imprime y se difunde en Madrid por él le pagan como ven 1.122 ducados como antes también les decía que le pagaban 40 ducados y luego ¿qué es lo que va a hacer Cervantes? como saben luego ya como les decía publicar el Quijote de 1605 el Quijote de las novelas ejemplares en el 13 las continuaciones etcétera pero ya estamos hablando de un final de la vida en donde lo fundamental es que termina siendo como les decía viejo soldado hidalgo y pobre piensen en esa descripción de viejo soldado hidalgo y pobre en ese intentar buscar esa vida literaria frente a este otro espejo que es Lope de Vega en donde sí que termina haciendo una verdadera carrera de escritor con éxito tanto que Juan Pérez de Montalbán en una casi a geografía una vida de santo de San Lope de Vega que escribe precisamente un año después de su muerte nos va a contar esto cómo se le veía cómo era recibido cómo frente a esa descripción que hace precisamente ante los franceses que vienen acompañando alemanjador de Francia y dicen Cervantes que es viejo soldado hidalgo y pobre de pronto de Lope de Vega tenemos no hay casa de hombre curioso que no tenga su retrato el de Lope de Vega o ya en papel es decir a mano o ya en lámina o ya en lienzo vinieron mucho desde sus tierras solo a desengañarse de que era hombre enseñabanle en Madrid a los forasteros como en otras partes un templo un palacio un edificio ibanse los hombres tras él cuando le topaban en la calle y echabanle bendiciones las mujeres cuando le veían pasar desde las ventanas imagínense en este momento 1615 1616 por mucho que sea el autor del Quijote una obra tenida por menor precisamente por ser un libro de caballerías cuando en esta otra imagen que pocos hombres irían detrás de Cervantes si no fuera para pedirle seguramente el pago de algunas deudas que le debía es casar las mujeres que lógicamente le saldrían a las ventanas al verle pasar y mucho menos pensar en retratos en ninguna de las casas entre otras cosas como hemos visto porque no existen retratos reales de Cervantes en su tiempo y eso me lleva precisamente a intentar para terminar de alguna manera mostrar dónde está precisamente una de las claves a mi modo de ver una de las posibles claves precisamente del genio de la literatura de Cervantes eso que de alguna manera he querido titular la libertad del fracaso si nosotros nos ponemos digamos y vemos las obras publicadas por Cervantes dejando a un lado esas comedias iniciales que le habían contratado nos vamos a encontrar como precisamente Cervantes va a estar jugando siempre de alguna manera en diálogo con los grandes géneros de éxito de su época es decir Cervantes para mí para muchos es un autor que lógicamente quiere vivir de la literatura es decir quiere tener éxito pero un éxito que le permita pagar su rescate de cautiverio que le permita devolver el dinero a su madre y a su hermana que han pagado que le permita mantener su familia más allá de las pocas posesiones que tienen en Esquivias y tienen en Toledo etcétera es decir alguien que quiere hacer de la profesión de escritor o sea que quiere hacer del escritor una profesión por eso no es de extrañar que Cervantes empezara a escribir y lo primero que publicara fuera precisamente una novela pastoril es decir una galatea una obra dentro de un género que era uno de los géneros todavía triunfantes aún siendo en 1585 pero un género muy vinculado a la alta nobleza porque se tratan muchas veces de historias en clave en donde se nos están contando los entresijos amorosos que había en la época cuando él por ejemplo se pone a escribir teatro va a escribir un modelo de teatro un modelo de teatro clásico que tiene triunfo y que triunfa precisamente en la corte al que él va a añadir algo que le hace especial frente a todos los autores de la época que es precisamente el tema argelino el tema del cautiverio él puede hablar del tema del cautiverio en primera persona y no solamente por las leídas o por los textos que otros o los testimonios que otro te cuenta pero claro esa posible ganancia de poder tener esas obras representadas van a acabarse ese negocio editorial y ese negocio sobre todo literario precisamente con la llegada del nuevo arte de Lope y esa forma nueva de hacer y acumular todo el negocio de los corrales de comedia de España ¿qué es lo que va a hacer? va a atacar con el otro gran género narrativo de éxito en la época los libros de caballerías los libros de caballerías todavía se siguen leyendo se siguen publicando y sobre todo tienen todavía muchísimo éxito no ya entre la alta nobleza porque ahora ya no está buscando el tener un mecenas que le vea que es un gran escritor pero sí en esos despachos como él dirá luego en la segunda parte del Quijote el Quijote es una obra en donde un escudero la va a dejar en las antesalas de los palacios un escudero está dejando el libro y ya hay otro escudero esperándolo para leer y lo van a leer jóvenes niños viejos como ven llegando a todos los autores las novelas ejemplares que va a jugar también con otro género de la época como son las colecciones de novelas El viaje del Parnaso que es un pequeño juego sobre la crítica literaria del momento y luego ya al final de su vida se va a permitir precisamente publicar aquello que ya nunca ha podido dar a luz y hay una publica al principio en 1615 las comedias las ocho entremeses y ocho comedias y va a poner una genialidad imagínense en el prólogo dice lo peor que se puede decir de una comedia y de un entremese en su época y es que nunca han sido representados es decir jamás Lope publicó nada que no hubiera sido antes representado porque el espacio normal precisamente de la comedia y del teatro es la representación no la publicación entonces Cervantes es capaz de darle la vuelta y al final poner en el título aquello que podría ser la mayor crítica precisamente de su obra y luego ya el Don Quijote esa segunda parte precisamente que es una digamos un juego que está no solamente con su referente de los libros de caballerías sino que juega con la primera parte del Quijote los personajes que ya conocen y leen y han leído la primera parte se encuentran con ahora Don Quijote y Sancho y tienen una relación diferente pero que juega también a partir de un momento precisamente el capítulo 49 con el Quijote de Avellaneda con ese Quijote en 1614 que de pronto aparece y él empieza a jugar con él e incluso llega a hacer genialidades como recuerdan el momento en el que el Don Quijote verdadero se encuentra con un personaje del Quijote falso Álvaro Tarfe y de pronto se sienta delante de él y le dice usted me conoce y el otro dice de nada pero usted no me conoce de nada que no que no le conozco de nada y usted sería capaz de si llamo ahora mismo a un notario de firmar y decir precisamente ante notario que usted no me conoce de nada por supuesto que no le conozco de nada y efectivamente en ese momento entra el alcalde con un escribano y le hace escribir un documento legal diciendo un personaje del Quijote de Avellaneda dentro de una ficción como es el Quijote de Cervantes ante otro personaje como es el Quijote y un escribano y lógicamente y un alcalde que son también personajes que él no conoce nada a ese Don Quijote y que ese Don Quijote que tiene delante es el verdadero y no aquel con el que ha tenido mil aventuras en otro libro que es completamente falso aquí ya los límites de la realidad y la ficción se rompen y eso me lleva precisamente a terminar con un pequeño esbozo que simplemente era cuestión para que vean como ese fracaso es decir estar fuera del centro del poder le permite a Cervantes unas genialidades narrativas que López de Vega aunque hubiera querido y hubiera tenido la posibilidad de hacerlo literariamente nunca lo hubiera podido hacer precisamente por estar sometido a ser el más ortodoxo de los ortodoxos escritores triunfantes en la época Cervantes como está fuera del género como está fuera de la sociedad literaria está intentando siempre entrar en la sociedad y ese entrar en la sociedad le permite en un momento dado plantear esta genialidad imagínense lo que es y es la gran dificultad a veces con Cervantes intentar leer a Cervantes con la mente y los ojos de un lector de su época y no ya del lector como somos nosotros 400 años después en donde hemos aceptado ya la realidad que Cervantes es un genio imagínense lo que es para un lector de 1613 abrir las novelas ejemplares empezar con ese prólogo en donde ya hay un juego como les he explicado el juego de que no existe un retrato y de pronto existe un retrato en palabras y de pronto encontrarse con la novela de la gitanilla y de pronto a mí me falta algo a un lector del siglo XVII le faltaría precisamente un marco narrativo un lector del siglo XVII cuando se pone a leer una colección de novelas lo primero que tiene es una pequeña historia en donde te cuenta cómo tienes que leer las novelas y te dice bueno pues estas novelas han sido escritas para criticar o para en un momento dado estar en contra de lo malo que son las mujeres lo malo que son los hombres lo malo que son etcétera de pronto no hay ninguna guía de lectura el lector se encuentra solo ante el texto y de pronto se encuentra el sol ante el texto y Cervantes empieza a jugar con nosotros y de pronto escribe esto y así comienza la gitanilla parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones nacen de padres ladrones críanse con ladrones estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo y la gana de hurtar y de hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte nunca hasta entonces había habido una gitana ni un gitano protagonista de una obra literaria de pronto algo que está en el margen de la literatura que eran personajes secundarios de pronto se convierte la gitanilla y además con esa gitanilla ese elemento incluso positivo delante pero es que de pronto lo que nos está contando aquí parece que es lo que todo el mundo opina en la época y de pronto alguien que lo está leyendo dice es verdad que los gitanos eran así y así era la opinión de la época pero de pronto Cervantes ha colocado un verbo al principio él no dice los gitanos y gitanas son tal 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 sino parece que y ese parece que cuando estamos leyendo la obra nos damos cuenta que es todo el juego de apariencias en donde precisamente la obra se juega la gitanilla parece que es una gitanilla y en realidad es una noble Constanza de Acevedo como Andrés el digamos don Juan de Cárcamo que se enamora perdidamente de ella deja de ser noble para convertirse en pastor y precisamente ir con ella para ver sus costumbres costumbres que automáticamente según lo vamos viendo nos vamos dando cuenta que el aduar de los gitanos es un lugar de nobleza en donde todos están comportándose de una manera noble cosa que no hará por ejemplo la venta cuando se encuentra la carducha se enamora de Andrés y como Andrés le dice que no va a acusarle vilmente de que le ha robado y eso condiciona y lleva a que al final se consiga conocer el final que no les cuento para que le entren ganas de leerlo eso sí nos vamos a encontrar con la gitanilla en algo que también nos lo vamos a encontrar con Marcela que son estas identidades de libertad total estos señores cuando se produce el matrimonio dentro del aduar dice estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo pero no mi alma que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiera de tal manera que Cervantes ¿qué es lo que va a hacer con nosotros? va a jugar está jugando pero está jugando con los principios de pronto no nos da guías de lectura nos obliga a replantearnos los extremos los límites de los géneros pero Cervantes quiere estar en el centro quiere llegar a ser un escritor y vivir de la literatura eso le lleva a que luego todas sus obras terminan de una manera digamos dentro de los cánones que precisamente se podía pedir y esa manera precisamente hace que en un momento dado como saben hasta el final de su vida Cervantes aún no habiendo conseguido de la literatura eso que en un momento dado hubiera podido querer el éxito y sobre todo el dinero el haber podido mantener no tener que estar con sus negocios como saben al final de su vida termina escribiendo incluso como dice en el prólogo del Persiles estas emocionantes palabras aquellas coplas antiguas que fueran en su tiempo celebradas que comienzan puesto ya el pie en el estribo quisiera yo no vinieran tan al pelo en esta miepístola porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte gran señor esta te escribo ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta el tiempo es breve las ansias crecen las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuestra excelencia que podría ser fuese tanto el contento de ver vuestra excelencia bueno en España que me volviese a dar la vida imagen que lógicamente de pronto iconográficamente se asemeja a esta otra que no es de Cervantes sino precisamente o sea que no es de Cervantes sino de Don Quijote la muerte de Alonso Quijano el bueno en este caso en un magnífico grabado precisamente de Doré que es al final lo que hemos hecho que es lo que durante cuatro siglos de lectura hemos hecho con Cervantes no intentar comprenderle en su tiempo o no preocuparnos por comprenderle en su tiempo dados los silencios la falta de documentación la falta de una imagen incluso para poder representarle en la muerte sino poco a poco ir llenándole con las facciones con las ideas con precisamente la genialidad de su máxima obra la más leída y sobre todo la que tuvo en Europa mayor repercusión y le convirtió en el gran escritor que hoy conocemos como es precisamente Don Quijote de la Mancha muchas gracias bueno muchas gracias y como siempre les convocamos para el martes que viene damos ya el salto de este gran autor como ha sido Cervantes a otro también gran autor y con una obra también inmensa en la Biblioteca Nacional como es Calderón de la Barca con una conferencia del profesor de la Universidad de Valladolid Germán Vega muchas gracias aplausos aplausos gracias de la Universidad de Valladolid 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 Gracias.